En el marco de la celebración de los 104 años de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Comando Aéreo de Combate Nº 1 realizó en el Parque Principal de la Dorada Caldas una exposición fotográfica sobre la historia de la institución e invitó a los colombianos de esta parte del país a inscribirse como oficial, suboficial o soldados de aviación. La Fuerza Aeroespacial Colombiana, desde el año 1919, ha sido parte de la historia de Colombia, desarrollando diferentes tipos de misiones militares con las que se ha logrado cumplir con la misión institucional de Volar, Entrenar y Combatir para Vencer, trayectoria en la que se ha convertido en referente de aviación a nivel regional. Han sido 104 años surcando los cielos colombianos, en los cuales la institución ha evolucionado disponiendo de las capacidades aéreas, logísticas y administrativas para defender con honor, valor y compromiso el espacio aéreo nacional. De esta manera, construyendo memoria junto a la comunidad, es como desde el centro del país, su Fuerza Aeroespacial Colombiana conmemora los 104 años de esta institución.